¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Villatuber 5 Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Espero que bien Bueno, ayer subimos episodio que si no lo habéis visto lo tenéis que ver, increíble Bueno, pedimos 5.000 likes en el episodio anterior para subir hoy episodio Lo reventaste, lleva más de 8.000 likes el vídeo ¿Veis cómo es súper fácil? Así que seguid apoyando chicos, si yo veo que apoyo mucho los vídeos pues me motivo Me pongo a grabar todos los días, a hacer directos todos los días y la liamos partísima Así que voy a seguir poniendo el mismo reto, siempre 5.000 likes y al día siguiente vídeo Si llegamos a 8.000, a 10.000, mucho mejor, chicos, más motivado Esta noche vamos a hacer directo igual, en plan una hora y media después del vídeo como siempre Pondremos directo en Stringcraft, en la descripción lo tenéis No quiero hoy dedicarle muchas horas para no adelantarme tampoco demasiado Pero es que al final me lío, se me van 2 horas y media, 3 horas en directo y se lía Así que bueno, tendremos directo seguramente, lo tendréis en la descripción Como digo, un ratito después del vídeo Hoy vais a tener también un montón de contenido, espero que lo disfrutéis mucho y dentro vídeo Bueno chicos, este es nuestro huerto actualmente Ha muerto un montón de bichos, nos han destrozado todo Ha entrado un Dodowiven, se lo ha cargado todo el huerto, lo hemos tenido que dormir Pero ya ha reventado todo, se ha reventado todo el puto huerto entero Ahora hay que reconstruirlo, así que bueno, liada, pardísima Igualmente voy a hacer unos cuantos negocios ahora Vale, os tengo que comentar varias cosas Lo primero es que, este ya sabéis que es el grifo alfa que lo evolucioné, lo he maxeado Luego tenemos a los dinos fantasma que también Voy a ver, este está maxeado o no, creo que está casi, pero este no todavía Me queda nada para terminar de maxear a este y entonces lo reproduciré con el otro grifo He puesto, o sea con el otro grifo, con el otro dragón fantasma He puesto uno de los dragones fantasmas a la venta, vale, es el primer dino medio bueno Que pongo a la venta, que lo tenemos aquí, le he puesto por 1250, vale Esta era la madre, que está improntada y tal Pero como tengo al crío que ahora es mejor todavía Luego usaré al crío para reproducir y me sobra uno y le he puesto a la venta He puesto a la venta también los dragones de hielo, los dos Los tenemos aquí los dos dragones de hielo He puesto a la venta dos mantícoras alfa de estas Grifos, perdón, dos grifos Y bueno, he puesto los dos de veneno que tenía para reproducir Porque ya no voy a hacer más de veneno, entonces los he puesto los dos a la venta He puesto los dos alfa a la venta Un dragón que tenía puesto de veneno me lo compraron Bueno, ya por aquí tengo puestos algunos bichos más Pero poco a poco La cosa es que quiero encargarme ahora mismo del mercado de los dragones fantasma El mercado de los grifos prime evolucionados Que todavía no los vamos a poner a la venta, pero me quiero encargar de ello Ya sabéis que tengo uno evolucionado, que es el morado Que sale en la miniatura del vídeo anterior Tengo que evolucionar a otro, reproducirlos y todo eso, ¿vale? Porque es mucho mejor, digamos, venderlos ya evolucionados Y gastrados que no vender los prime Porque al evolucionarlos, aunque los castres Los descastras al evolucionarlos Entonces ahí no pueden hacer la trampa Es mejor venderlos evolucionados Y luego los alfas evolucionados, que son estos También los quiero reproducir Esos tres mercados van a ser los principales Luego a lo mejor cojo algún mercado de la Gentavis Ya veremos lo que hacemos Pero bueno, de momento vamos a... Vamos a darle cañita Por cierto, tengo que ir a comprar ahora Porque les he dicho que me consiguiesen un lobo Un lobo alfa Y me lo han conseguido y me lo venden por 250 Voy a ir aquí al mercado de los primordiales Porque, bueno, es un encargo que les he hecho yo Porque quiero un lobo Ya sabéis que a mí de siempre me encantan mucho los lobos Y quería un lobo Le he hecho el encargo 400 no sé cuánto Me lo han conseguido Y me lo venden por 250 Está bien, creo que llevo encima Perfecto Así que vamos a... Vamos a comprar A ver, vamos a echar un vistazo también A ver qué tienen por aquí Un par de trikes Un tericino Me gustaría saber lo que farmea Mil glories el tericino Venga, hasta luego Ah, está aquí seguramente A ver, vale Ya han puesto de esto para vender Alfa Daywolf Este lo han tameado para mí 250 glory coins Nivel 449 Está bien Vamos a comprarlo Ya que lo hemos encargado No vamos a dejarlo sin comprarlo Deinonychus de veneno Tienen a 250 Pero ya tenemos un Deinonychus prime Un anquilo que ya tenemos anquilo Otro anquilo Deinonychus de poison Y otro anquilo Vale, bueno Nada que nos interese Ahora mismo Vale, la cosa es que Este me lo han dado En plan recién tameado Si no es ningún improntado Ni nada de eso Lo ha tameado y me lo he dado Pero igualmente lo puedo improntar yo Así que no hay problema Quiero ver también si evoluciona Es lo que me gustaría Mucho Que evolucionase Vamos a probarlo A ver, lento es un rato De momento Bastante lento, eh Que hace aullo y ya está, ¿no? Uy, olfatea Vamos a meterle 7 niveles Vamos a meterle algo de melee Algo de velocidad A ver cómo corre esto ¡Ay, el lobito! Como me gusta a mí el lobito Claro que a ver qué mato yo por aquí ¿Sabes? Buah Esto es prime, ¿no? Ah, no Es un Uno de hielo Ojo, cuidado Amigo Lo podré matar Uy, 1600 quito No está mal, eh Amigo, pero Quiero poder pegarte Gracias Ahí me gusta Sí me gusta Pues lo voy a matar, eh Este es Ice Tilacoleo O sea, que es un Tilacoleo Evolucionado Elemental evolucionado Me va a dar una cojioncita Y va Tengo niveles No Vale, perfecto Estás ¿Qué? Estoy justo debajo de casa yo A ver si subo algún nivel Por favor, dame niveles Necesito subir esto de nivel Ocho niveles solo Bueno Necesito subirme vida Bastante Bueno, a ver Le vea bien Unos 5 millones de vida Le voy a poder poner fácil ¿Me ayudas a levear algún bicho? ¿Estás por ahí? Bueno, a ver Está bien Me gustaría también poder evolucionarlo Lo que voy a hacer es Impruntarlo Voy a improntarlo Porque mejorará bastante La estadística ¿Vale, chicos? Lo subo a la nube El gripo, ¿no? Eh, vale Sí, sí, sí Tiene el teleporte Vale Vamos a ver Hostia, que rápido madura Bro, menuda maduración Tiene este bicho, ¿no? De rápido Bueno, pues me falta Me falta levear a este también Que me faltan Un nivel y medio, tío Me falta matar a un ¿Estás leveando tú por ahí O qué estás haciendo? Sí, me queda uno solo A ver, ¿dónde estás? En la llanura Donde los ponen y todo eso Ah, voy, voy a Buah, aquí tengo de todo, bro Vale Si con esto lo maxeamos ya Podemos hacer el huevito Vale, chicos Pues ya lo tenemos maxeado Ahora vamos a reproducir Voy a poner el huevo ya Y ya yo creo que el lobo Estará ya improntado De hecho, también Ahí lo tenemos Lo dejamos creciendo, chicos Y lo que voy a hacer Es poner a reproducir A estos A los Weaven fantasma, tío Porque este lo tengo a tope E improntado, ¿no? Y el otro también lo tengo a tope E improntado Vamos a llamarlo Al Ghost Y a ver qué nivel sale, tío Ghost Weaven, aquí Aquí tenemos a los dos 508 y 470 508 está monjeto, eh Sí Está bastante bien, la verdad Estimulado por pareja Vale, están estimulados O sea que perfecto Comportamiento Habilitar aparellamiento Comportamiento Habilitar aparellamiento Vale, estos están teniendo un bebé, chicos Vamos a ver Qué tal sale Le voy a dar a este el Grow Up Y que crezca Crece, bebé Ahí estamos Lobo alfa Que habrá mejorado bastante Las estadísticas Con respecto al anterior, supongo Ahora que está improntado Bueno, es que ahora mismo Mierda, espérate Me he montado demasiado rápido Voy a esperar a ver si le da la impronta Vale Pero... Ah, vale Ya, ya, ya te la dio Vale, es que no hay que montarlo Ni sacarlo del rango, ¿sabes? Mira Ha mejorado Ha mejorado 700.000 de vida A 800.000, ¿veis? Ha mejorado la impronta Y ahora seguro que tiene más daño Más todo La cosa es que quiero Maxear a este Y luego intentar evolucionarlo Porque tiene que estar Este de rayo Me tiene que encantar Ya sabéis que el lobo Es de mis favoritos Creo que se evoluciona Prime también Juan Ex, tú tienes el mutator ya ¿Evoluciona a Prime el lobo? No, no Mutator no O sea, tengo desbloqueado el T ¿Lo puedo evolucionar a Prime Y luego a otro más? No, solo a Prime Ah, y a Infernal pues A Infernal creo Por eso ¿Y cómo se evoluciona Un alfa o un Prime? Que eso no lo sé 25 de... De sangre ¿25 de sangre Prime? 25,50 Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Eso me mola Eso no lo sabía, ¿ves? O sea que De aquí lo puedes evolucionar Ahí ha puesto el huevo Pero no todos, ¿eh? No todos Algunos Sí, sí, algunos Lo sé Que son en plan algunos Vale, cojo el huevo Vamos a ponerlo aquí Digamos que Algunos se pueden evolucionar De Alfa A Alfa elemental O sea, a Alfa rayo O Alfa veneno Y también lo puedes evolucionar A Prime Y luego ya de Prime A elemental O sea, de Prime a Infernal ¿Vale? Que sería lo más escalado Entonces yo Que voy a tener solo un lobo Porque no se puede reproducir Ni nada Lo que voy a hacer es Evolucionarlo a Prime Si puedo Y de Prime a Infernal Y tener un lobo al final Nivel 700 por lo menos Si no le ponen las gemas Un 25 gemas Y ya Se evolucionará yo Sí, sí Lo puedes hacer eso Pero yo creo que Lo voy a hacer a Prime Y luego a lo otro ¿Sabes? Me mola más Vale A ver qué nivel sale ¿Qué nivel decís que va a salir? Chicos Este bicho El padre y la madre Son 500 Y 470 Con que salga nivel 480 Bueno, 480 es mucho ¿Eh? Pienso que están Va a salir 430 Con que salga 430 440 Yo estaría súper contento Os lo prometo Es mío, es mío Es mío Me lo llevo 4 3 2 1 Y se lleva al huevo Hasta luego Yo me quedo con el de acá Ahora se lo tome ¿Te imaginas? No Ya aprendí eso hace mucho tiempo Ahí tienes Fíatelo Fíatelo No, no, yo no lo quiero Para ti Tuyo, no Si, yo No me ha salido más cheto Así que O lo queréis O lo mato Hombre, no lo mates No lo mates Al pobre Mira, mira el daño que tiene 75 Esto quita Una barbaridad Los mejores del daño No tiene más Daño y vida Es que hay que hacer el mutator Tío Para coger las estadísticas Que queramos Nos toca hacer voces Nos toca hacer voces Mañana hacemos voces Por artefactos Y hacer voces Bueno, a este le queda ya poquito 5 4 3 2 1 Pum Vamos ahí Pam Bueno Está bien Me esperaba un poquito más Pero no está mal O sea, es mejor que la madre Es mejor que la madre Porque va a llegar a 500 Que rayada Casi Desaparece entero Tío Sí Para que le metas el grow Uy, es que evoluciona Cosas, ¿no? Qué guapo, tío Esto A ver A veneno A fuego A veneno A relámpago A hielo Yo tengo ahora mismo Marseado ¿Qué diferencia? Yo solo he probado Hay como dos hielos, ¿no? Sí, el frost y el ice Creo que uno duerme Y otro congela Solo he probado el de fuego Y el de veneno Que has probado tú Y ahora quiero hacer los demás Voy a dejar ahí creciendo Para que salga más 8 Tienes que tenerlo Siquiera uno Con 10 niveles de diferencia Ah, y el Ravager Se puede evolucionar Tengo que levearlo Para luego evolucionarlo Tanto el Ravager Como el Como el lobo Mira, mira, mira Quien está aquí ¿Qué pasa, Duinka? Me debe pasar, Duinka Tenía visitada el mercadillo Sí Ah, pues échale un vistazo A ver Tiene un dino muy chetado Pero que es caro Te digo que Así fuerte, fuerte Tiene un dragón fantasma Que es la primera vez Que los ponemos a la venta ¿Vale? Pero es carillo Pero está improntado Y maxeado ¿Cuánto es carillo? 1.250 Lo tienes puesto ahí En el mercado Coña Claro, pero es un dragón fantasma Es un dragón que solo sale Cuando mata bosses ¿Sabes? O sea que Está allí A ver, a ver Voy a verlo Solo vamos a poner uno De momento, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? Es como este, mira Es el que me enseñé Es como este Ah, me gusta, me gusta ¿Y esto cuánto mete? Eh, mete 47.000 y pico de bocado Y con el fuego mete 1.12.000 Y en plan O sea que hace daño por porcentaje Bueno Ah, vale, vale Pues si lo quiero Pues en el mercado lo tienes Este no está a la venta Este es mío Este es tuyo, ¿no? Vale, en el mercado Juanes, vente a mí en casa Que te doy tu pasta Me tiene que dar una jirafa Luego también he puesto Aquí he puesto dragones de hielo De estos y todo eso Bueno, pero no son tan fuertes como ese Pero por si quieres algo más baratillo También hay Ahora mira, ahora mira Y luego en los grifos He puesto los alfa Y grifos de veneno Y todo que ya no voy a No voy a reproducir Y los he puesto ahí por si alguien los quiere Vale, luego si compras algo Avísame que saque los dineros Hasta luego A ver si me lo compra La verdad es que el dinero está chetao 1.250 estoy vendiendo el fantasma Eh, es caro Pero Es que es Es un buen bicho, ¿sabes? Eh, bueno Tengo que levear al Ravager Tengo que levear al alfa Direwolf Tengo que levear al tilacoleo Tengo que levear A todo O sea Tengo que tamear Un De hecho Voy a hacer eso Creo que voy a intentar tamear Que tenemos que tamearnos Uno de los que dan Todas estas revoluciones Un Prime Un Prime Gryffin Tengo que tamearme Vamos a mirar aquí Eh Ginoscan Eh Los Prime Gryffin por el hielo Aparecen bastante Yo voy a por mi Prime 300 Prime Gryffin No hay ninguno 300 Ahora mismo Me voy a esperar un poco A ver si aparece alguno 300 ¿Sabes? Y si no voy a poner Si quieres que aparezca Es que Tienes que matar alfa Para que aparezcan los Gryffin Sí, sí Porque tenemos Son 290 Hemos estado matando bastante Y toca seguir matando Bueno, voy a Ahora dentro de un ratito Voy a levear un poco Y dentro de un ratito vuelvo Y si ya está en plan Uno 300 Lo tameo Y si no Tameo el 290 ¿Vale? Vamos a levear un poquito El lobito Bueno chicos Twinkie dice que nos ha comprado El dragón Así que vamos a ver Si esto es un hecho ¿O no? A ver Uy Dios 1250 Galoris Hermano Flipa Y me ha dicho que ahora vuelva Con el Dimorfodon Pero si el Dimorfodon Vale nada ¿No? Ah Que me ha comprado También el Dimorfodon Vamos a Vamos a meter 1000 Vamos a meter Depositar 1000 Directamente Chicos 2600 Galoris Voy a decirle que si me dejan probarlo Es que vale 1000 Galoris El Tericino Yo no sé si me merece la pena Ya hemos pillado Los anquilos Farmean guay también ¿No? Sí Pero yo probé Tío Yo probé con el anquilo Y farmea bien Farmea de todo Que flipa un montón Pero Picando con el pico paja Mucho más rápido Que con cualquier Dino Que yo haya probado De momento A lo mejor haya algún Dino Que tal Pero Por eso quiero ver el Tericino A ver cuánta paja farmea ¿Sabes? Porque Con el pico 20.000 por árbol ¿Sabes? Es que Te hinchas Escucha Esto es una mierda de farmeo Que alucinas Eh Venga hasta luego Esto no farmea una puta mierda Tú Dile que 200 Y ya gracias Ni gratis lo quiero A ver Súbele daño Tampoco le quiero subir El Dino Que es suyo ¿Sabes? Pero da igual O sea Es que está cogiendo 300 400 De eso A coger 20.000 Eh Da igual ¿Sabes? O sea A ver El Dino es suyo No le voy a subir yo Los niveles Claramente Pero Te digo yo Que da igual O sea Aunque le suba mucho No va a pasar De farmear 300 A 20.000 ¿Sabes? Toma bro Te lo devuelvo Lo he probado Y tal No está mal Pero es que no congeniamos Porque yo le he dicho Que lo quiero para farmear Y él dice que es de combate Que leo un Pokémon de combate ¿Sabes? Y entonces le he dicho Bueno Pues entonces no No congeniamos Te doy un poquito de paja Por las molestias Si quieres Una faja Nunca hace mal Dicen por ahí Que bueno Vale Pues nada Pues me voy a casa Chicos Eh Misión fallida Bueno fallida No O sea Hemos hecho lo que queríamos Que era probarlo No renta Mejor Nos ahorramos 1.000 glory coins ¿Sabes? Que cuesta conseguirlo 1.000 1.000 glory coins Eso O sea Eh Adiós glory coins Aunque farmearse Igual O un poco más De lo que farmeo yo No me renta ¿Sabes? La diferencia Tendría que farmear En plan Dos o tres veces más Para que me rentase Y vamos a Evolucionarlo Este evolucionará Lining Sabéis que ya tengo Otro lining Entonces lo que voy a hacer Luego es Levearlo Y reproducirlos Así de simple Evolucionado poison Por probar Pero es que si lo evoluciona Poison no los puedo reproducir ¿Sabes? Entonces Quizá en otro momento Si lo evoluciona otra cosa Y ahora este puede subir Un montón de niveles más Es que flipa Voy a darle el tracker Vamos a meterle También la montura Y ya está Tenemos dos lining Y este que hay que levearlo A ver cómo pega este bicho Chicos Lo malo es que no pega Buffos ni llamarada Este bicho Es lo que me da Mola pero Y no mete torpor Tampoco no O si ¿Cuál? El grifo lining Evolucionado este Me enterá Pero por debajo De alfa Y muy espacio Comparado con el tuyo De veneno Pero si es Si el bicho es alfa Debería tamear Alfas también Mínimo Ah mira Puedo tamear Prime ¿Con cuál? ¿O no? Si Puedo dormir primes ¿Con un elemental? Si Bueno elemental no Es alfa Alfa elemental Guau Estos van a ser caros Porque duermen primes Si Eso tiene que ser caro Pues este es el siguiente paso Estos bichos Antes de Antes de pasar al prime Venderlos Alfas evolucionados ¿Sabes? Que duermen prime también No sé quién ha sido No sé si carabio Quién ha sido Que me ha dicho Vendéis grifos alfa Y le he dicho O sea Grifos prime Y le he dicho no Y me ha dicho ¿Cuándo los venderás? Y he dicho Pues a lo mejor En dos o tres semanas Y ha dicho Me vale Y Pero le he dicho Pero solo Solo vendré realmente Cuando vea que ya habéis comprado Los Los alfas ¿Sabes? O sea Cuando yo diga Vale Todo el mundo ha comprado alfas Más o menos Entonces venderé los prime ¿Sabes? Lo que no quiero es que la gente Este esperando a que venda los prime Para comprarlos Porque entonces es lo mismo Si no me compran los otros ¿Sabes? Abrimos un mercado De dinos más poderosos Cuando ya hayamos Completado el mercado De De la clase anterior Por así decirlo ¿Sabes? Por ejemplo Ahora mismo Yo he vendido ya Muchos alfas Ya lo próximo sería Grifos alfas Evolucionados Y luego ya Entonces los grifos prime Este es un alfas Ha salido el pavo What the fuck Ha salido el pavo Ha salido el pavo Hostia tú Un monaco Cuidado 24 millones el mono Ha salido de todo Chavales De todo Yo no me meto ahí Yo me quedo aquí chupando niveles Campeón Aquí me meto yo Aquí me meto yo Dame niveles Dame la cosa Dame la cosa Me meto La armadura que tiene Sabes por la armadura que tenemos Le quitas como 200.000 Hostias a mi me quita 28.000 Y cuidado que me intoxica Nosotros tenemos la armadura Salte de ahí Salte de ahí Nada, estoy bien aquí El toque que le queda 200.000 Sabes El toque que le queda 200.000 El toque que le queda 200.000 El toque que le queda 200.000 Pistolito No pasa nada Vale, vamos a ponerle otro Uy Pues no he subido a tope Pero he subido bastante A ver que ha dado este ¿Ha dado algo? Tengo que este Ha dado algo bueno No me ha dado nada, ¿no? A ver, me lo dio a mi entonces Que me dio Eh, eh, eh Me ha bajado el suelo, eh Cuidado Eh, me dio Un obstáculo Este mete mucho 27.000 Igual pelot 78.000 La viste La ponerme por detrás A ver si no me pega Vale Ya, ya, ya El mío Muerto Se ha dado, ha dado algo No ha dado nada, tío A mí no me ha dado nada, eh Mística Mi mamut ha sido derrotado A mí no me ha dado A mí no me ha dado Ah, mira Me han dado Primordial esencia De estas y ya está Eh, ¿sabes lo peor? Que aún no he llegado al nivel, tío What the fuck Ya, es que ese nivel es chungo De cojones Me queda nada Ahora sí Bro Leveado Maxeado Pues vamos a casa Browstones ¿Qué nivel se te ha quedado? Eh, te lo digo Mmm 550 Hostia, está de puta madre, eh Flipas No está nada mal, bro Vamos a los celes Y vamos a reproducirlo Vamos a tener una gría, chicos A ver Cómo sale El bebito El bebito de Lightning Vale, chicos Vamos a ver el bebé A ver cómo sale Eh, con que sale ese nivel 500 Si sale el nivel Más de 500 Ya sería más chetado Que los dos padres, eh A ver qué sale 511 Dios Minuda chetada, hermano Es muy cheto, eh Oh, 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 oh 511, tú Eh, comportamiento De salud De la ambulancia ¿Qué nivel es la madre? ¿Qué nivel es el padre? Eh, subido Son 550 Y 565 Eh, pues voy a poner uno a la venta Que es el El 550 Lo pongo a la venta ¿Qué precio le pongo, chicos? Le tengo un precio Esto lo puedo producir en serie Así que 670 de precio Está, está bien No es un dino Que no vaya a poder tener más Sino que los puedo reproducir Una y otra vez Eso sí Ahora voy a hacerlos De más nivel Porque voy a subir Es que ahora tengo que subir De nivel a este ¿Sabes? Luego reproducirlo Y todo Bueno, este lo voy a hacer mayor ya Esto lo voy a hacer mayor ya Con una poción De wake up de estos Para adelante Y va a ser la locura Esto lo voy a meter En el mercado Donde los grifos Lo metemos aquí Y tal Este es Eternal Alpha Lightning Vamos a crear contrato 670 Glory Coins Y ahí tenéis el contrato Pimpam Yo creo que está bien de precio Cástralo Hostia, cierto Cástralo, cástralo, cástralo Hay que castrarlo, tío Menos mal que me lo habéis dicho, chavales Opciones Castrar Y como este no se puede evolucionar No lo pueden descastrar, ¿vale? Solo se pueden descastrar Los que se pueden evolucionar Vale Este ya lo he crecido de golpe Lo voy a hacer es curarlo Le voy a poner la montura De su padre Está ya bien pronta Perfecto Este es el que tenemos que levear Para seguir con la reproducción de Stotino Estotino yo creo que van a vender bien Porque también van primes Aunque sean un poco más caros A veces es normal Bueno Estaba probando el Managarm también, chicos Que he aprendido a sacarle bastante partido Y a quitar muchísima vida Y eso que aún me queda por levearlo bastante Pero vais a ver ahora Es que me encanta el Managarm Y este podría evolucionar, seguramente Es alfa, ¿no? Es que puede evolucionar Y además puedo hacer De pronto Espérate, ¿puedo hacer montura de Managarm también? Voy a hacerla Sí, claro Tiene la mesa TLC Hey, ¿qué vas a Brauston? Compañero, ¿cómo estás? Mira, básicamente Este es el bicho Lo que pasa es que este es el crío que acabo de tener El que vendo está aquí Mira, ven Aquí en esta mesa Aquí tienes un montón de grifos Normales O sea, elementales De veneno Alfas Y ya el alfa lining Que es el evolucionado Que es el que también A primes Sí, el alfa lining Ese ¿Qué está puesto? Mal eternal alfa lining Grifing ¿550? Sí Ese está leveado ya Mira, mira Mira cómo te llega el tinerito Está leveado Impronta al 100% Mira cómo te llega el tinerito Voy, voy, voy A ver, que lo ha comprado Lo ha comprado, lo ha comprado Ahí está, 670 Bueno, pues es malante Este tiene una montura chulísima Así que crafteásela Una montura tech muy, muy chula Que es como la que yo tengo, mira Voy a buscar Los Quetzal Roval dan mucha pasta por ellos Pero las boas más Y si la ves por arriba Mira, te la dejo para que la pruebes ¿Vale? Ya verás cómo le queda Pruébaselo y móntate Está genial, la verdad No es que quiten muchísima, muchísima vida ¿Sabes? Pero para tamear Va de lujo Yo no sabía que tameaba primes Lo he probado Y digo, hostia, pero si también a primes Tengo que volver a grindear Porque en teoría el alfa no puede Pero al evolucionarlo, sí Sí, por eso La evolución le da este agregado Bueno, pues nada Que aproveche Dile a tu gente Que lo voy a estar criando Por si los quieren, ¿vale? Pero tenemos un tiempo más Vamos a venir a raidear Con estos mismos bichos O sea, vamos a venir aquí A saludar Ah, sí Bueno, pues me voy a preparar Espérate que me preparo a estos Mira Me preparo a estos Me ha dicho que va a venir aquí Con nuestro propio Tino A raidearnos, tío Vale, vamos a probar bien Este bicharramen El managam, chicos Quiero levearlo Y ver cuál es el verdadero poder De este bicharramen Le voy a poner la montura Montura básica Y vamos a ver Porque mira, chicos Esto es lo que hace Esto yo le meto aquí Lo congelo Y vais a ver la yoya Que le meto, ¿eh? Vais a ver Eh, ¿por qué se cae? Ahora Vais a ver la yoya ¿Qué mete esto? 700.000 Bueno, pues no está mal, ¿no? Y está sin levear Está sin levear del todo Está medio levear, ¿eh? Y quita 700.000 el bicho Eso sí Quita 700.000 Solo a los dinos Que puede congelar Si no, mete menos ¿Podré congelar a la mantígura? Igual Le puedo hacer así Bien Dios Dios Está muy guapo, ¿eh? Este bicho Y le da varios golpes, ¿eh? No la puedo congelar a la mantígura Oye, las torretas Quitan menos ahora Se está cargando las casas Se está cargando las casas No ¿Qué se está cargando eso? ¿Por qué van a las casas, tío? Y me van a las casas Una casa de quién Mía, seguro Está en mi casa Pegándole al La rota entera Sí, sí Está pegándole a tu casa entera Al grifo Eh, mi dragón Mi dragón ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Putas torretas que no funcionan, macho Se cargaron la iglesia O sea Alguien la doble Le bajaron el daño A las torretas bastante 14.000 están ¿Pero por qué se han ido ahí arriba? En vez de perseguirme a mí Estoy flipando, bro La iglesia está bien, ¿no? Sí, no Tu casa se cargaron Tú, me estaban siguiendo Y de golpe se van a mi casa, tío Tu casa se cargaron Estoy flipando Porque estaba el grifo ahí al lado Estaba el grifo ahí Yo creo que ha sido por el Por el este, tío Está el grifo aquí al lado Se han cargado mi grinder, tío Joder Lo voy a destrozar Y lo voy a reiviar en este caso Escucha, se han cargado mi smithy Entonces, ¿esto cómo funciona, tío? Lo del mutatorio Tiene el elemento puesto los dos Son diez elementos cada uno Solo le podemos poner dos ¿Pero por qué tienen que haber dos? Porque las máximas mutaciones Que le pueden dar a la B son dos Ah, vale Entonces Como el buffo Por dos Yo ahora pongo el comportamiento El habilitar apagamiento Y entonces Dale el tirón Dale el tirón a los chimios estos EIE Crean pulso No los puedes mover Mientras están apareando Vale, pero ahora mismo Se te van a aparear Perfecto No, no, acaba de salir Corazón Está funcionando, ¿no? Ah, mira Está ahí como lo de las mutaciones Qué guapo, tío Sí Y te fijas con el Con el Con el 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 catalejo Eso es Te pone Irradiado 280 segundos No lo puedes mover Sí, guapo Mola, mola, mola A ver si te mutan Puedes aprovechar del mismo buffo Y tener dos crías mutadas Y las crías Y ya se te empiezan a mutar Entre ellas, ¿sabes? Problema A ver, voy a poner este huevo Voy a decirle que si quiere Que venga aquí Y me enseñe el Rex ese A ver Qué dice Pero bueno ¿Por qué solo hay un aire acondicionado? ¿Qué ha pasado? Ah, no A la derecha tienes que ir Demasiado frío ¿What? Aquí, aquí, aquí Aquí A ver Incubando Ahora sí Vale, chicos Oye, ¿el huerto se recuperó O no se ha recuperado? ¿Sigue destruido o qué? Sí Dios santo La virgen, tío Vaya tela, eh Vaya tela el huerto Lo que voy a tener que levear Primero Yo creo que es este Este Voy a levear el griffin ¿Vale? Porque en cuanto lo tenga leveado Que de hecho le faltará poquito Espero Ah, no Porque este Este era el hijo O sea, que está sin levear nada Pero quiero levear a este Para poder reproducir también a los A los otros ¿Vale? Y lo más importante Primero Encargarme de los huevos y todo esto A estos los voy a recoger ya Porque ya me han hecho la tarea De ahora Del momento Eh, luego voy a reproducir A los lightning Y luego ya Lo que es evolucionar A los bichos Y todo eso Me gustaría mucho Probar a evolucionar El El este El managarm Tío Lo que pasa es que Primero quiero levearlo Claro Eh, ¿qué pasa, bro? Estamos A ver cuál es el dino Que me ofrece Vamos a echarle un vistazo Voy para allá A ver, señor Me va a salir el huevo De hecho ya me ha salido el huevo Oye, ¿por qué me ha salido Tan bajo de nivel? ¿Qué nivel te ha salido? 437, bro Ghost Uno nivel 400 Y poco Y otro nivel 430 Más o menos Bueno Es mejor que uno De los padres Sí, es casi como el padre De más nivel Claro que esto no lo estameamos Tanto a nivel Porque como son Dinos que te salen Pues de vez en cuando ¿Sabes cuánto pega este Más o menos? Este leveado Suele pegar Unos 60K ¿60K? Hostia, pues está bien, ¿no? Sí, leveado Y todavía no estaba completo 250 me has dicho, ¿no? Vale, pues me lo voy a quedar Toma, te pago Perfecto ¿Cuánto te ha salido? 250 Está bien Si metes 60K Sí, es bueno Perfecto Son buenos Pero este es del mod, ¿no? Ahí lo llevas, compañero Y muchas gracias por el regalo Te haré un descuentillo en grifo Normales tiene 50K de vida apenas Véndele un Pegaso Que también a Prime Tu Pegaso molado Ahí lo llevas Muchas gracias, ¿eh? Adi, compañero Ha sido un placer Vale, con motorita y todo, tío Habrá que probarlo, ¿no? El bicho Vale, pues Este dragón Lo tendré que levear Vender A La madre Y Usar este para la siguiente Generación, ¿sabes? Claro Es lo suyo Bueno, chicos Pues ya habéis visto lo que pasó Se lió y todo eso Pero bueno Vamos súper bien con la serie Vamos avanzando un montón Hemos reconstruido más o menos el gremio Se rompió toda esta pared Que se puede ver en el vídeo un poco Lo que pasa que ya corté Porque no me di cuenta Pero bueno, veis que este sitio Está como con ventanas y todo Y este, bueno Lo hemos reconstruido en plan Medianamente Para que por lo menos Pues tenga la pared Y nadie pueda entrar, ¿no? Queda retocarlo y tal Pero bueno Que está reconstruido Mi casa está reconstruida En plan Menos el techo Que está un poco ahí Medio hecho Pero igualmente Como me voy a mudar Y me voy a poner la casa Aquí en la isla Pues no hay problema, chicos Vamos a ir mudándonos ya Y todo eso Y nada, chicos Que simplemente espero Que os haya gustado Que os haya gustado Que os veáis el episodio de ayer También si no lo habéis visto Que estamos en directo Seguramente en StreamCraft Depende cuánto tiempo Hace que hayáis visto el vídeo Y nada, pues nos vemos En la próxima, chicos Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!